Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vengo a hablaros única y exclusivamente de la hucha gatuna porque alguien me hizo una duda acerca de los gatitos y la hucha y quiero hacer el vídeo por separado porque la hucha gatuna, aunque tenga este nombre, no tiene nada que ver con los gatitos. Esto lo quiero aclarar porque la verdad es que da lugar a confusión. ¿Dónde encontrar la hucha gatuna? Pues muy fácil. Entráis al juego, a cualquiera de los libros que tengáis, y aquí en una esquinita aparece la hucha. Hacéis un clic en ella y tenemos dos opciones, una más cara que la otra. La primera es la más cara, es la del gatito con el lacito rojo y como podéis ver cuesta 1500 diamantes. Te va a dar a cambio esa recompensa que estáis viendo ahí, unas gafas de sol ojo de gato que tienen 6 estrellas y son aptas para las etiquetas alegre y sencillo. Y además pues todos esos recursos que veis ahí. Yo ahora mismo estoy pobre y no puedo gastar esos 1500 diamantes, pero estoy ahorrando. Luego tenemos la otra opción que es la más económica, que son 500 diamantes y te va a dar a cambio pues estas medias rositas que también tienen 6 estrellas para las etiquetas alegre y cálido y todos esos recursos. Yo reconozco que estas medias, aunque no me gustan, son un poco feas, me han sacado de más de un apuro en muchas fases con esas etiquetas porque, lo dicho, tienen 6 estrellas. Así que mi consejo es que en cuanto podáis ahorrad diamantes e invertid en la hucha gatuna porque esos diamantes los vais a poder recuperar. Fijaros, el más barato, que son los 500 diamantes, al cabo de 3 días los vas a poder recuperar y el más caro, los 1500 diamantes, al cabo de 7 días, una semana, también los vas a poder recuperar. Así que definitivamente, si todavía estabais indecisos de si valía la pena o no, definitivamente sí que la vale. Si os ha gustado este vídeo y no estáis suscritos a mi canal, suscribíos y pasádselo a vuestros compañeros para que puedan ver también mi vídeo y que entre todos nos ayudemos a avanzar en este juego. Yo me despido, ¡hasta el próximo vídeo!